El doctor Jimmy Sotomayor es jefe del área penal del estudio jurídico Arbizú y Gamarra, ejerciendo la defensa y coordinación en diversos casos emblemáticos en Perú, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, segundo título a nombre de la Nación, Convención de Segunda, Especialidad en Prevención y Control de la Corrupción por la PUC, Estudios Concluidos de Maestría Convención en Ciencias Penales, asesor y consultor especializado en delitos de corrupción de funcionarios y delitos económicos, y también trabajó como consultor especializado para la ONG IDEA en Paraguay, planteando líneas de investigación en contra de altos funcionarios realizados a delitos de corrupción, proyecto submencionado por los Estados Unidos. Y también ha sido conferencista y capacitador en diversos eventos a nivel nacional e internacional en países como Colombia, Paraguay, Bolivia y México. Recordarles, estimados participantes, que pueden adquirir el certificado que está avalado por el Colegio de Abogados de Huánuco, y ésta tiene 60 horas académicas por un valor de 70 soles. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra para que comience con su de cierta disertación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. A ver, lo primero que quiero hacer el día de hoy, esta noche, es agradecer la invitación para poder dictar este curso. Y también felicitar a las personas que han permitido y que han hecho posible que se realice este curso. Un abrazo especial a los que me han contactado, a Henry Valdivieso, a Fabián Osiris. Y bueno, espero que este curso sea de provecho para todos ustedes. He tratado de hacer un enfoque combinado de teoría con práctica. ¿Ok? Ya de por sí, la teoría del delito, como su propio nombre lo dice, es teoría. Pero es teoría importante. Es teoría básica que además, en mi concepto, creería yo que no puede existir ningún abogado que se pretenda hacer llamar penalista que no maneje conceptos de teoría del delito. Muchas veces he escuchado conceptos erróneos señalando que la teoría del delito no es importante, que lo más importante es conocer la norma, que en la práctica se aprende. Eso es equivocado. Eso es erróneo. La teoría del delito, sin lugar a dudas, es el arma principal junto, conjuntamente a los elementos procesales, que nos permite armar una estrategia en un caso penal y seguramente nos permite acercarnos a el resultado, que es ganar los casos. En ese sentido, les voy a pedir especial atención en este curso y, como les digo, espero que sea de provecho, de provecho para ustedes. El curso lo he denominado la teoría del delito aplicada a casos prácticos. En ese sentido, va a desarrollar, ¿ok?, a lo largo del curso, vamos a desarrollar a lo largo del curso, conceptos de teoría del delito, pero a la vez vamos a ir enfocándolos en ejemplos de la vía real, en casos que vengo llevando, que he llevado, en casos que se han hecho mediáticos y en casos que han visto otros colegas. Así mismo, los invito a tener una participación activa, ¿ok?, una participación activa y en cualquier momento, si es que les surge alguna duda, alguna interrogante, les pediría que levanten la mano antes de participar para hacer la clase ordenada o me dejen un mensaje en la casilla para poder yo absolver sus dudas. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vayamos al tema que nos convoca, al curso que nos convoca, teoría del delito aplicada a casos prácticos. Siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que nos tendríamos que preguntar, estimados amigos, es ¿qué es el delito? Cuando hablamos de un delito, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el concepto que se maneja tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial? Y también habría que preguntarnos si es que nuestro código penal recoge algún concepto de qué es el delito, o más bien son categorías, conceptos desarrollados en la doctrina para poder acomodar y para poder abordar mejor un caso. No existe definición de qué es un delito propiamente en el código penal, si es que ustedes tratan de ubicar algún artículo en especial que nos quiera, que nos señale qué es un delito, no lo vamos a encontrar. Pero el concepto que yo quiero que ustedes manejen respecto a delito, ¿ok? A delito, ¿qué es un delito? Es el siguiente. Quiero que se queden, por favor, con ese concepto y que vayan a apuntar. El delito es, ojo, el delito es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Repito, cuando a ustedes, estudiantes de derecho, académicos, les pregunten qué es el delito, la respuesta correcta es, el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Ese es el concepto de delito, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de delito, recuerden, estamos hablando de varias categorías. Primero, que es una acción típica, antijurídica, culpable y además punible. Tenemos la mano levantada. A ver, no sé si me puedes dejar tu comentario por los mensajes para ir desarrollando el tema, por favor. ¿Ok? Entonces, el primer concepto de la noche respecto a delito. El delito es la acción típica, culpable, antijurídica y punible. Algunos señalarán que la punibilidad no es parte del concepto de la teoría del delito. En mi postura sí lo es. ¿Ok? En mi postura sí lo es. Miguel Ramírez Ábalos nos dice, los delitos también se cometen por omisión. Por supuesto, Miguel. Claro que sí. Y es un tema que voy a desarrollar en esta clase. Cuando yo hablo de una acción, la acción no es necesariamente un hacer. La acción también está referida en términos de teoría del delito a un no hacer. Es decir, a un acto comisivo o a un acto omisivo. ¿Ok? Pero muy pertinente tu comentario, Miguel. Muchas gracias. Y lo vamos a tocar en esta clase. No te preocupes. Hay una diapositiva específica sobre ese tema. Entonces, les decía que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Jean Carlos nos dice, es una conducta. ¿Ok? ¿Yo por qué no he querido usar la palabra conducta? Porque hoy en día, con la modernización del derecho penal, como diría Silva Sánchez, con los nuevos retos que nos trae el derecho penal, hablar de conducta, nos estaríamos refiriendo únicamente a conducta humana. Pero, ¿qué pasa con las personas jurídicas que hoy pueden ser imputadas de delito? Entonces, yo por eso no uso el concepto de conducta. Prefiero usar el concepto de acción. ¿Ya? Pero es correcto. Antes se hablaba de conducta porque se decía que los delitos solamente pueden ser cometidos por personas humanas. Con la evolución, ¿ok? Con la evolución del derecho penal, estos conceptos han ido variando, han ido cambiando. Y hoy ya no cometen solamente delitos las personas humanas, sino también las personas jurídicas. Esto es lo que se conoce como derecho penal económico, derecho penal empresarial. Nos hacen una pregunta. Disculpe, la punibilidad no vendría a ser más una consecuencia jurídica que un elemento. Yo no lo estoy señalando propiamente como un elemento, sino más bien como parte del concepto de un delito. Porque si nosotros nos referimos a delito y nos quedamos en el concepto o en el elemento de culpabilidad, el concepto no está completo. Porque pueden haber acciones típicas, antijurídicas, culpables, pero que no sean punibles. Y si no son punibles, no son delitos. ¿Ok? Ese tema lo estoy reservando para la última clase, pero yo igual voy a desarrollar las preguntas que ustedes me vayan realizando. Entonces, ya sabemos que el delito es una acción. Discúlpenme que lo repita varias veces, pero me importa mucho que ustedes tengan claro el concepto. Porque si ustedes no entienden la primera clase, la segunda clase no la van a entender. La aplicación del delito es secuencial. Es decir, si es que no pasa el primer filtro, no podemos pasar al segundo concepto. Por eso, tengo que repetir el concepto hasta que quede completamente grabado. Quiero que hoy se vayan con el concepto de delito completamente claro. Delito es acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Ok? Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Teoría del delito es un curso. Es un curso entero que se dicta en las universidades. Con todo lo que ello implica, ¿no? Las lecturas, el desarrollo de casos prácticos, diversas sesiones a lo largo del semestre. Entonces, lo vamos a tratar de hacer nosotros en un mes, en una clase semanal. ¿Ok? Con todos los retos que ello trae. Pero he tratado de dividir los temas para que no se me escape ningún tema relevante, importante. Pero sin perjuicios, ahí ustedes me pueden realizar la pregunta que ustedes deseen. ¿Ok? El temario del día, la clase de hoy, nos vamos a referir a estos tres puntos. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre qué es la teoría del delito y cuál es su importancia. Vamos a hablar de qué es la acción penalmente relevante. También nos preguntaremos si es que hay supuestos de inacción. ¿Por qué empezamos con este, con estos temas? Porque yo les decía que el delito, repito, es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, si les digo que el delito es la acción típica, antijurídica, culpable y punible, tenemos que empezar por entender qué es acción. Y si es que acción es solamente un acto comisivo, como ya me preguntaron y como ya absolví la duda, no solamente es un acto comisivo, también puede ser un acto omisivo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el concepto de acción? ¿Es una conducta meramente humana? ¿Cómo entiendo la acción? Y si es que hay supuestos en los cuales se puede presentar un caso, un caso práctico en el cual no exista acción. Ustedes se imaginan un caso en el cual un abogado diga, ¿Mi patrocinado no puede ser imputado por el delito de homicidio porque este ha sido cometido sin acción? ¿Ustedes alguna vez han escuchado alguna defensa en ese sentido? Pues sí, sí existe, sí hay. Y para eso hay que conocer los conceptos, para luego ir a los casos puntuales. Empecemos por qué es la teoría del delito y cuál es su importancia. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es la teoría del delito y cuál es su importancia? Yo diría que la teoría del delito son un conjunto de conceptos que buscan ordenar y aplicar de manera secuencial, ¿ok? De manera secuencial, conceptos, categorías a los tipos penales. Son categorías, entonces, repito, son categorías, conceptos que nos ayudan a aplicar, a entender, a ordenarnos respecto a la aplicación de tipos penales. ¿Y cuál es su importancia? Si nosotros no conocemos teoría del delito, no podemos entender cuándo una persona ha cometido un delito. La teoría del delito está relacionada de manera específica, concreta, a la aplicación de tipos penales. No hay forma de que algún estudiante de derecho, algún alumno, algún operador jurídico, busque aplicar un tipo penal, ya sea el más simple, homicidio, artículo 106 del código penal, si es que no conoce teoría del delito. Si bien es cierto, el código penal, el artículo 106, por ejemplo, dice, el que mata a otro, ¿verdad? Ya, ok, el que mata a otro. Y si le preguntan a ustedes, futuros colegas o ya colegas, el que mata a otro, haga usted el análisis de la conducta de Juanito Pérez respecto al delito de homicidio. ¿Cómo se hace el análisis correcto desde el punto de vista jurídico? Lo primero que tenemos que analizar es si es que en el caso en concreto hay una conducta o no hay una conducta. Luego, pasaremos a analizar si es que esta conducta es típica o no. Y cuando hablemos de tipicidad, eso lo veremos en la siguiente clase, nos referiremos a tipicidad objetiva o tipicidad subjetiva. Ya, ambos, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. También hablaremos de un filtro que es importante en la teoría del delito, que es la imputación objetiva, ¿ok? También hablaremos sobre la imputación objetiva. Luego, si es que pasa esos dos filtros, recién pasaremos a analizar la antijuricidad, que son básicamente causas de justificación regulados en el artículo 20 del Código Penal. Y analizaremos uno por uno. Si es que pasa todo ese filtro, pasaremos a analizar culpabilidad, ¿ok? Culpabilidad, que es ahí donde se puede decir que es la última categoría del delito, pero para que se complete el concepto, también tendremos que analizar si es que la conducta es punible o no es punible. Y ya veremos que hay conductas que pueden ser típicas, antijurídicas, culpables, pero no punibles. Ya lo veremos. ¿Ok? Entonces, la teoría del delito son un conjunto de conceptos, de categorías que sirven para aplicar, para analizar, para interpretar los diversos tipos penales. La importancia de la misma es la correcta interpretación y aplicación de los diversos tipos penales. De los diversos tipos penales. No hay forma que un abogado diga que es penalista o que sabe derecho penal si es que no maneja conceptos básicos de teoría del delito. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la acción penalmente relevante? Les pregunto. ¿Qué es la acción penalmente relevante? ¿Alguien tiene alguna idea de qué debemos entender por acción penalmente relevante? Ok, tenemos una primera idea. Es la acción que es considerada como delito. Acciones tipificadas. Miguel, ahora sí te doy el uso de la palabra. Miguel, a ver, te escuchamos. Ya, ya, es que no, no quería este el micrófono funcionar. Pero bueno, una acción penalmente relevante es aquella es aquella que se incorpora en un código en un código penal porque es del interés de la sociedad y del orden público que no se cometan es del interés público y social o de orden o de orden público interés social que no se cometan homicidios que nadie prive de la vida a otra persona. Yo estoy yo estoy en la Ciudad de México y nuestro código penal federal dice en el artículo 302 que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Textual. Así textual. Y entonces este el artículo 7 también nos da una definición de delito. Este muy breve porque todavía aquí hay una discusión con el nuevo sistema que entró en 2008 que ya no es ni tan nuevo porque ya se operó en 2016. Todavía tenemos mucha discusión entre teoría y dogmática ¿no? Todavía los autores no se ponen muy bien de acuerdo en qué es la teoría del delito y cómo la vamos a diferenciar de la dogmática penal. Autores destacadísimos ¿eh? Detalle internacional mexicanos. Pero bueno eso es para mí una acción penalmente relevante una acción penalmente relevante es aquella que en primer lugar está tipificada y está tipificada porque al Estado le interesa que no se cometan que no se lleven a cabo. Ejemplo del homicidio. Ahí sería esa sería mi intervención. Gracias estimado Miguel correcto conceptos correctos y qué alegría qué gusto tener tenerte conectado desde México de rato un verdadero gusto concepto concepto adecuado efectivamente cuando hablamos de una acción penalmente relevante tengo que recoger tu concepto en la medida que son conductas que le interesan al Estado que efectivamente no sean cometidas no sean realizadas ¿verdad? A ello yo debo añadir lo que indica muy bien Josué Alvarado que son conductas tipificadas como delitos que además dañan bienes jurídicos si nosotros revisamos voy a hablar del código penal peruano voy a abrir cualquier artículo ¿ok? A ver el artículo el artículo el artículo 407 del código penal peruano que dice dice el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de entonces a ver cuando hablamos de conducta ustedes ojo ustedes van a identificar todos los tipos penales cuando hablamos de acción penalmente relevante un verbo que nosotros los penalistas le llamamos el verbo rector del tipo penal el verbo rector del tipo penal el delito de homicidio por ejemplo dice el que mata a otro ¿cuál es el verbo rector? matar el artículo que yo he leído que dice el que omite comunicar a la autoridad las noticias ¿cuál es el verbo rector? omitir omitir entonces la acción penalmente relevante va a ser aquella conducta que le interesa al estado por supuesto que no se cometa pero que además tiene que estar regulado aquí en el código penal tiene que estar regulado aquí en el código penal como un verbo rector ya y que ojo ojo tiene que ser para que sea penalmente relevante y esta es la carnecita de la clase de hoy para que sea penalmente relevante tiene que ser una conducta voluntaria ¿ok? tiene que ser una conducta voluntaria ojo que me estoy refiriendo por por los por la limitación del tiempo me estoy refiriendo a los delitos cometidos por personas naturales seres humanos ¿ok? quiero hacer esa precisión ¿ya? pero la acción penalmente relevante es aquella conducta que le interesa al estado que no se cometa que esté tipificada en el tipo penal que atente contra bienes jurídicos pero que es lo importante repito que sea voluntaria ustedes me preguntarán doctor ¿y entonces que hay acciones que no son voluntarias? por supuesto que sí y hoy vamos a ver ejemplos y hoy vamos a ver ejemplos pero entonces si nos preguntamos dentro de este de esta primer de este primer preconcepto o concepto ya de teoría del delito respecto a la acción que es la acción penalmente relevante la acción es aquella vamos a llamarla conducta si es que nos referimos a las personas naturales aquella conducta que le interesa al estado que no sea cometida que esté tipificada en el código penal que atente contra bienes jurídicos pero que además tiene que ser voluntario ¿ok? ese es el concepto entonces de acción penalmente relevante tenemos aquí un comentario nos dice muy buenas noches estimado profesor colegas todos un saludo fraternal desde Venezuela nos acompaña el abogado Martín Colmenares gracias Martín por conectarte ok entonces ese es el concepto de acción penalmente relevante siguiente diapositiva por favor y aquí justo lo que nos comentaba uno de sus compañeros a ver quien era quien era el compañero Miguel Ramírez justamente justamente Miguel Ramírez nos comentaba que los delitos o la acción no solamente era un hacer y justamente es lo que también nosotros manejamos aquí en Perú ahora para esto la teoría del delito son conceptos aplicables independientemente del código que nosotros analicemos porque son conceptos lo que yo sé de teoría del delito lo puedo aplicar perfectamente en Venezuela en México en Paraguay en Colombia en el país que sea porque son conceptos y son conceptos desarrollados por grandes juristas en su mayoría alemanes pero también españoles que nos han servido a nosotros para poder analizar de mejor forma esta situación ok la acción penalmente relevante que ya les he dicho que tiene que ser voluntaria no solo supone un hacer sino también un no hacer y un no hacer es omitir pero no cualquier tipo de omisión sino la conducta esperada por el legislador es decir por la por lo que dice la norma el legislador se expresa en el código penal por ello los delitos se pueden realizar por acción o por omisión importante ojo la acción se puede realizar haciendo algo o dejando de hacer algo que debiste haber hecho importante por favor eso no lo olviden pero claro cuando hablamos nosotros de una acción que es un hacer y de una inacción que es un no hacer nosotros le hemos dado o le hemos denominado de una forma en especial que lo he puesto en la siguiente diapositiva siguiente diapositiva por favor la clasificación de omisión ok nos queda claro a ver nos queda claro cuando alguien comete un delito mediante un acto comisivo es decir mediante una realización de un acto de un hacer vamos a poner ejemplos Juan Pérez está caminando por la avenida Venezuela a las 10 de la noche ok instantes en los cuales Fabián Osiris se acerca por atrás y le clava un cuchillo en la espalda lo acribilla lo mata y pierde la vida esta persona finalmente pasa el examen médico legal y se determina que la causa de la muerte es que se le ha acribillado se le ha acribillado se le ha causado una herida mediante un mediante un elemento punzocortante ok mediante un elemento punzocortante que finalmente ha terminado en la muerte entonces en ese caso en este ejemplo que yo he propuesto estamos ante un acto comisivo verdad o sea se ha realizado una acción Fabián Osiris clavó el cuchillo por atrás y terminó en la muerte de esta persona hay un acto hay un hacer ok creo que sobre esos sobre ese concepto de cometer delitos con un hacer no hay dudas creo que no va a haber este ningún inconveniente pero la duda creo que viene cuando hablamos de omisiones es decir como imaginamos como la realización de un hecho delictivo de un delito ok cuando alguien omite realizar algo cuál sería un ejemplo de un delito por omisión a ver tenemos una participación no sé si nos puedes decir tu nombre y te escuchamos tenemos una participación no sé si nos puedes decir tu nombre y y te escuchamos si le pueden permitir me dice que no le pueden permitir el el audio a ver por favor si le pueden permitir este que ahora sí ahora sí muy buenas noches a todos le habla el licenciado Tomás Barrio de Panamá saludos a todos un abrazo me escucha sí por supuesto por supuesto te escuchamos saludos un acto de omisión en cuanto a un delito referente al caso que usted pone en este en este momento sería que un agente policial estuviera en el en el en el en el área del donde se cometió el delito y que este no diera parte al ministerio público en tiempo oportuno por la comisión de este tipo del delito propio que se está dando en el momento qué delito sería ese ese sería un delito por omisión porque él está omitiendo una acción una una obligación más bien que el legislador tipifica en el código penal te pregunto esa sería una omisión bueno no solo si manejas en los conceptos no hay ningún problema aquí estamos para aprender esa es la idea del curso esa sería una omisión pura o una omisión impura sería una omisión propia o sería una omisión impropia yo lo tipifico como una omisión pura porque 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 el agente policial está obligado a dar parte inmediatamente que se en el momento que se está concurriendo el hecho delictivo o sea hacer lo propio o lo que le obliga la ley la norma de preservar la escena de tratar de determinar quién fue el agente el agente activo el agente pasivo y dar parte inmediatamente al ministerio público para que comience la investigación del hecho perfecto me repites tu nombre por favor Tomás David Barrio desde Panamá muchas gracias Tomás un gusto tenerte conectado un saludo afectuoso hasta Panamá de verdad que gusto tener gente diversos países conectados por los cuales podemos compartir intercambiar conceptos muy adecuado muy adecuado tu concepto correcto el concepto además correcto y el ejemplo propio muy bien efectivamente el ejemplo que usted ha dado es un tema de omisión omisión pura y cómo se comete un delito por omisión hay dos tipos de omisión cuando hablamos de omisión hay dos tipos la omisión pura y la comisión por omisión repito hay dos tipos de omisión cuando una persona va a cometer un delito hay hasta dos tipos omisión pura y comisión por omisión ok cuál es la diferencia entre uno y otro la omisión pura parte de que la conducta como tal está previamente tipificada en el código penal es decir en el código te tienen que decir ojo si tú no haces ABC tú vas a cometer un delito o sea el código en el código penal de tu país se establecerá a la inversa de lo que normalmente se señala en los diversos tipos penales en los diversos tipos penales lo que normalmente se dice si tú haces ABC tú cometes el delito pero en los supuestos de omisión pura no te dicen si tú haces algo más bien te dirán si tú no haces algo en el código penal peruano por ejemplo en omisión pura refiriéndonos a cuáles son los dos supuestos más clásicos de omisión pura los tenemos en el artículo 126 y el artículo 127 ok el artículo 126 y el artículo 127 que ya por aquí nos han mencionado algunas en algunos comentarios efectivamente Elvis Mayer nos dice la omisión pura está tipificada en el código penal exactamente a ver qué más nos dicen Francesco Giuletti nos dice omisión de auxilio abandono de personas y la omisión impropia requiere la condición de garantía perfecto excelente ese es el concepto ahora voy con el ejemplo que nos han propuesto aquí también la omisión pura estimados amigos la omisión pura tiene que estar tipificada en el código penal es decir en el código penal tiene que estar establecido para que tú consideres a una conducta como delito por omisión pura tiene que estar establecida previamente en el código penal y en el código penal peruano hay dos ejemplos clásicos el artículo 126 y el artículo 127 el artículo 126 vamos a la base legal hay que hay que dar lectura al código penal que dice el que omite ojo se dan cuenta el verbo rector el que omite el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado poniendo en peligro su vida o su salud será reprimido con pena privativa y libertad no mayor de tres años el verbo rector ¿cuál es? omitir no hacer algo ¿me entienden? o sea el código penal ya parte de la premisa de que el tipo penal se va a cometer no por hacer algo sino por no hacer algo que el propio código penal te está señalando el clásico ejemplo porque este es un curso que yo he denominado teoría del delito aplicado a casos prácticos el clásico ejemplo en un caso práctico es el siguiente estoy manejando mi camioneta por la costa verde es una vía muy concurrida aquí en Lima en Perú y estoy manejándolo a más de 80 kilómetros por hora vengo escuchando música he tenido un día complicado estoy estresado y acelero más paso a los 80 kilómetros llego hasta los 100 kilómetros por hora y de un momento a otro una persona se me cruza en la vía lo impacto obviamente sin querer yo no tenía la intención de luego hablaremos del dolo esto es una clase especial que la he reservado para la siguiente lo impacto y termino dándole muerte mato a una persona mato a una persona pero que a la vez esta persona estaba acompañada de otra que no muere pero que si queda o termina herida entonces entonces queda herida yo veo que está herida veo que una persona está muerta y veo que la otra está herida y yo en vez de ayudarla me doy a la fuga omito prestar socorro omito prestar socorro ojo que seguramente me van a procesar por el delito de lesiones por el delito de homicidio culposo pero además procesarán por el delito regulado en el artículo 126 que es omisión de socorro que a la a la letra dice el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado estoy manejando mi carro he impactado con alguien lo he herido lo he dejado gravemente herido y no le presto socorro no lo llevo a la clínica no lo llevo al hospital simplemente me doy a la fuga estoy cometiendo un delito por omisión estoy cometiendo un delito por omisión y la omisión ha sido prestar socorro prestar socorro Giuseppe nos pregunta doctor la diferencia entre omisión pura e impura cuál sería la diferencia entre una omisión pura e impura o también conocida como omisión propia la pura se conoce como propia y la impura que es impropia la diferencia puntual es que en la omisión pura tiene que estar tipificado en el código penal de manera literal como he leído en el artículo 126 te tiene que decir si tú no haces ABC o sea o como te dice el código penal peruano el que omite prestar socorro eso te dirá la omisión pura la omisión propia ¿por qué se llama propia? porque está en el código lo vamos a encontrar en el código tú vas a realizar un delito omitiendo que ya está algo que ya está establecido de manera literal en el código penal ¿ok? a diferencia de la omisión impropia o impura la omisión impropia no te va a establecer de manera literal en el código en el código no te va a decir si tú no haces esto cometes el delito no la construcción de la comisión por omisión o de la omisión impropia o omisión impura como ustedes deseen llamarlo surge a raíz de lo que los penalistas llamamos el deber de garante que yo lo voy a explicar ahora primero quiero que me entiendan la omisión pura la omisión pura entonces estimados amigos tiene la siguiente la siguiente estructura un momento para se me ha movido la la diapositiva acá ok la omisión la omisión pura tiene que ser un acto típico o sea tiene que estar tipificado ok tiene que estar tipificado en el propio código penal una vez que esté tipificado y que lo señale como tal ahí recién hablaremos de una omisión propia tiene que estar regulado en el código penal el artículo 127 por ejemplo dice el que encuentra un herido o sea el 126 te decía si tú le has causado una o lo has puesto en una grave situación a una persona y no lo ayudas cometes delito el artículo 127 dice o pone otro supuesto ya no dice que tú lo hayas puesto en esa situación de gravedad sino simplemente que tú lo encontraste herido a cualquier persona o en un inminente peligro y omitiste prestarle auxilio no hiciste nada ese también es un delito ese también es un delito ok a ver déjeme revisar los contes un momento por favor ok ok para que ustedes lo tengan más claro aún para que ustedes lo tengan más claro aún las peculiaridades del tipo objetivo es que se describe una situación típica cuando hablamos de omisión pura este es el las formas en las cuales nosotros vamos a abordar esta omisión pura tiene que ser una situación típica y cuando yo digo una situación típica me refiero a que tiene que estar regulado en el código penal pero la forma en la que esté regulado en el código penal nos habla de una ausencia de una acción determinada por ejemplo omisión de socorro el que omite prestar socorro artículo 126 o el artículo 127 el que omite prestar auxilio son acciones que están reguladas en el código penal y además algo que yo no puedo dejar de mencionar ok algo que yo no puedo dejar de mencionar es el sí el artículo 127 es un ejemplo de omisión propia no impropia propia propia ok omisión propia algo que yo no puedo dejar de mencionar es que si bien es cierto se regula una situación típica y se regula una ausencia de acción determinada en este caso la ausencia de prestar socorro también nos exige también nos exige la capacidad de realizar esta acción es decir ¿qué pasa si es que yo encuentro a una persona que está a punto de ser asaltada por tres personas las tres personas que están asaltando a una señorita tienen o portan un arma supongamos claro ojo lo que dice el 127 el 127 dice el que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en este caso la señorita en estado de grave e inminente peligro está en peligro está a punto de ser asaltada y omite prestar auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero o se abstiene a dar aviso a la autoridad será reprimido con pena privativa de libertad el propio código nos dice que no cualquier situación de peligro en la que encuentres a una persona será susceptible de ser imputada sino solamente aquellas situaciones en las cuales tú no has prestado auxilio pudiendo haberlo realizado y sin poner en peligro tu propia vida si es que están asaltando a una señorita a un señor a un joven con armas claramente si tú intervienes en esa situación estarías poniendo en peligro tu propia vida entonces no puede ser exigible esa conducta ¿entienden? no puede ser exigible esa conducta entonces para terminar ya con omisión pura o con omisión propia la omisión propia y es lo que la diferencia además de la de la comisión por omisión o de la omisión impropia es que tiene que estar regulado de manera literal de manera textual en el código penal si no está en el código penal si no te dice el que omite realizar algo si tú no haces esto si no te lo dice no es omisión pura tal vez podrá ser un supuesto de comisión por omisión ¿ok? a diferencia de esta de esta omisión propia y ahora ya vamos a pasar al a la omisión a la omisión propia impropia perdón que es comisión por omisión la comisión por omisión no requiere que el tipo penal para su comisión esté regulado en el código penal ¿ok? no requiere para su comisión esté regulado en el tipo penal la forma en la que abordaremos estos supuestos más bien vienen señalados por el artículo 13 del código penal peruan que dice el artículo 13 permítame leer el artículo 13 que te habla y te pone como sumilla omisión impropia dice lo siguiente el que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro fuera propio para producirlo y el segundo punto dice si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer la pena del omiso podrá ser atenuado ok lo que nos está diciendo en español en castellano para que ustedes me entiendan este este artículo del código penal es que para cometer un delito por en comisión por omisión omisión impropia perdón tienes que tener tú el denominado deber de garante deber de garante es decir a pesar a pesar de que no esté regulado a pesar de que no esté regulado en el código penal como una omisión como tal si tú tenías un deber jurídico previamente establecido no necesariamente en el código penal hay deberes que surgen que son deberes extrapenales y tú tenías el deber de evitar el resultado tú podrás ser sancionado por ese delito vamos a ejemplos para que ustedes me entiendan y voy a leer un ejemplo que han puesto aquí que me parece aunque es muy duro pero me parece me parece que va a permitirnos entender la magnitud del delito de cualquier tipo de delito pero en comisión por omisión en este caso vamos a poner un ejemplo del delito de abuso sexual de violación sexual nos ponen un ejemplo aquí nos preguntan en el caso que un padrastro cometa abuso sexual contra su hijastro y la madre no denuncia sería un ejemplo de omisión nos preguntan a ver vamos a cambiar un poco el ejemplo ya para hablar de un delito de comisión por omisión que aunque ustedes no crean hay casos hay casos que han pasado así casos reales y casos que pueden ser denunciados supongamos ya que efectivamente vive en una casa la mamá la hija y el padrastro y la mamá ojo la mamá en una situación perversa una situación perversa este es un caso que ha pasado en el interior del país es un caso de la vida real en una situación perversa deja siempre deja o sea no es que simplemente no puede hacer algo contra esta situación sino deja porque tiene cierta desviación sexual deja que el padrastro vulnere sexualmente a su hija y no no solamente no hace nada sino lo percibe diariamente pregunto ¿cómo armaríamos nosotros ahí en ese caso en específico la imputación? queda claro que el padrastro comete delito de violación sexual por un acto comisivo por realizar un hecho pero la pregunta es ¿y la mamá tiene algún tipo de responsabilidad? ¿será la mamá cómplice del delito de de violación sexual? o más bien nosotros diremos no es cómplice sino que puede ser también autora en su modalidad de comisión por omisión tenemos una intervención te escuchamos no sé si es que le podemos permitir el reactivar el audio si buenas noches si te escuchamos ¿me escuchan? si si correcto si sería nosotros podríamos plantear la imputación en base a el primer actor el padrastro en este caso yo lo lo solicitaría la imputación siendo parte del ministerio público como como autor del hecho y a la madre pues simplemente por omitir el hecho y tener conocimiento y callarlo inclusive la podríamos tipificar como cómplice primario del hecho del estilo perfecto perfecto a ver claro ahorita ahora nosotros vamos a hablar acá hay una discusión y la fiscalía en el caso que les comento imputó autor directo el padrastro en comisión en un acto comisivo e imputó a la madre no como cómplice dijo a ver cuál es el concepto de complicidad la complicidad es un tipo de participación que está regulado del tipo penal hasta ahí estamos claros que tiene como finalidad o requiere para su configuración un aporte verdad cuando hablamos de complicidad requiere un aporte a la consumación del tipo penal para que seas autor para que seas perdón cómplice primario tu participación tu aporte a la comisión consumación del tipo penal tiene que ser esencial ese es el concepto tiene que ser esencial sin tu aporte no se hubiese podido cometer el delito y será cómplice secundario aquella persona que realiza un aporte sí al tipo penal a la consumación del tipo penal pero sin que este aporte sea esencial es decir independientemente de tu aporte o no el tipo penal igual se hubiese podido cometer en el caso que nosotros estamos analizando no estábamos ante un supuesto según la fiscalía en el cual había complicidad porque a ver el hecho de que la mamá diga o no diga nada no aportó no se aportó en nada para la comisión del delito o sea no es que la mamá haya abierto la puerta no es que la mamá haya permitido el ingreso a una persona no la mamá no hizo nada no hizo nada o sea no aportó no aportó que es lo que dijo la fiscalía la fiscalía dice si yo no puedo demostrar a lo largo del proceso penal que la madre hizo algo pero si puedo demostrar que no hizo algo porque claro la defensa de la de la señora era ojo que yo no hice nada ojo que yo no abrí la puerta yo no hice nada entonces la fiscalía el ministerio público cambió cambió la forma de la imputación y dijo ok perfecto señor usted no hizo nada pero justamente por no hacer nada le voy a imputar el delito de violación sexual porque usted cometió el delito por haber omitido realizar algo usted tenía acá viene lo importante usted tenía deber de garante posición de garante posición de garante nos pregunta a ver ustedes tienen que quedarse con un concepto claro ¿qué es la posición de garante? ¿qué es la posición de garante? y la posición de garante yo les diría que se da cuando corresponde al sujeto una específica función de protección del bien jurídico afectado en este caso libertad sexual o una función personal de control de una fuente de peligro en ciertas condiciones repito la posición de garante se da cuando corresponde al sujeto una específica función de protección del bien jurídico afectado o una función personal de control de una fuente de peligro en ciertas condiciones ¿cuáles son los títulos los habilitantes de posición de garante los más conocidos? aquí leía un comentario aquí leía un comentario a ver permítanme dar lectura a los comentarios Francesco nos dice ley contrato conducta precedente algunos autores incluyen otras fuentes para ser garante pero esas son las tres principales ley contrato conducta precedente sí yo diría que son tres de las cuales se repiten seguramente más en los casos pero hay otras igual de importantes igual de importantes en este caso por ejemplo que yo les he propuesto que les he traído un caso de la vida real ojo un caso de la vida real un caso que se ha visto en los juzgados en el interior del país no hay ley que te obligue que te dé posición de garante ¿verdad? no hay ley ¿cuál es la ley? ¿hay contrato? no hay contrato ¿hay conducta precedente? tampoco hay conducta precedente entonces ¿cómo armo yo fiscalía mi posición de garante? vinculación familiar la vinculación familiar también es un supuesto habilitante del deber de garante en las relaciones familiares más próximas que comportan una absoluta dependencia existencial en esos casos en esos casos existe deber de garante ahora para esto para esto la persona la niña tenía dos años entonces obviamente había un un nivel de dependencia claro existente entre la madre y la hija ¿ok? pero a ver acá nos dice Milut ¿sería por el delito de comisión por omisión ya que puede brindar ayuda para que no se consume delito? excelente el comentario Francesco nos dice acá en Costa Rica jurisprudencialmente considera la condición de parentesco como ley correcto es algo que aquí no lo manejamos así pero correcto y te agradezco el comentario garante por ley por contrato y por injerencia nos dice Carlos Enrique Ruiz perfecto perfecto ¿ok? yo quiero desarrollar este tipo penal de comisión por omisión o esta forma de realización de los delitos a mayor profundidad ¿ya? a mayor profundidad no sé si nos va a dar el tiempo no sé si me confirman cómo estamos con los tiempos este desde mi lawyer ¿hasta qué hora hasta qué hora tenemos? no hay problema doctor si se extiende un poco ok perfecto entonces cuando hablamos de comisión por omisión un momento por favor nos deja un comentario a ver dice si es cierto que para tipificar la conducta como cómplice primario debe ejercer una ayuda idónea el simple hecho de omitir esta acción la convierte en ese tipo de actor en el hecho ok gracias gracias por el comentario como les decía es una perspectiva de la fiscalía de la fiscalía aquí en Perú se incutó así llegó el caso incluso a la Corte Suprema y la Corte Suprema absolvió les comento cómo terminó el caso absolvió a la madre por insuficiencia probatoria ¿no? por un tema hubiese sido interesante que desarrolle pues estos conceptos ¿no? pero lo que dijo es insuficiencia probatoria sobre lo que estás señalando no me consta o no hay ningún medio prueba que diga que la señora estaba ese día en la casa yo no puedo sancionar a una persona por haber por no haber realizado algo si ni siquiera me consta estuvo en la capacidad o tuvo la posibilidad de haber de realizar este tipo penal ok quiero quiero desarrollar quiero desarrollar a profundidad este artículo 13 comisión por omisión ¿cuál es estimados amigos cuál es el esquema para nosotros determinar que una persona tiene posición de garante o de que se va a cometer específicamente el tipo penal en la modalidad de comisión por omisión y este es el esquema lo primero que tenemos que nosotros advertir es una situación típica cuando yo digo una situación típica me refiero a que tú no hacer algo tu omisión tiene que estar eh ligada a un tipo penal por ejemplo en este caso que yo les he propuesto de violación sexual ¿no? hay un tipo penal que regula la violación sexual entonces tu situación mejor dicho tu no hacer tiene que estar ligada a una situación típica necesariamente pero además tú tienes que tener posición de garante ojo situación típica pero tienes que tener posición de garante ahora voy a volver a repetir el concepto de posición de garante dentro de este esquema como tercer punto tenemos que la ausencia de la acción determinada debe seguir la producción de un resultado no es que eh yo dejo de hacer algo y si no se produjo el resultado igual soy se me puede imputar el delito no mi no hacer tiene que terminar en la comisión de un delito ejemplo para que ustedes para ir aterrizando estos conceptos que yo sé que pueden ser muy abstractos pero para ir aterrizando ¿qué pasa si es que yo tengo ya ojo yo soy médico de profesión y tengo a mi cuidado a una niña de seis años a la cual yo le tengo que dar su pastilla todos los días a las seis de la tarde y yo el día miércoles ¿qué día estamos hoy? el día de hoy jueves a las seis de la tarde no pude darle la pastilla porque me quedé me quedé conversando con mi enamorada y mi enamorada no quería que cuele el teléfono y me quedé y se me pasó la hora ¿ok? se me pasó la hora se me pasó la hora no le di la pastilla a la niña que tenía que tomar todos los días la pastilla a las seis de la tarde al día siguiente me acuerdo y digo uy no le di la pastilla todo porque me enamoraba no me dejaba cortar el teléfono pero para mi suerte no se produjo el resultado la niña no murió ni siquiera le causó ninguna afectación pregunto ¿en ese caso yo puedo ser imputado por algún delito? no ¿verdad? por más que yo tenga posición de garante por más que la acción sea típica no hay un resultado no hay un resultado no se le produjo la muerte no se le produjo lesiones nada no se le puede imputar entonces en ese supuesto a una persona la producción perdón la comisión de un delito en la modalidad de comisión por omisión siempre tiene que haber un resultado tienes que tener posición de garante tiene que haber una situación típica y tu ausencia de acción determinada tiene que llevar a la producción de un resultado definitivamente necesariamente ¿ok? a ver quiero leer el comentario perdón si se sancionara se estaría sancionando el peligro no el resultado lesivo que exige el tipo excelente excelente y ese es otro concepto del tipo ese es otro concepto de más que teoría del delito es a ver el derecho penal ¿no? hay delitos de peligro y hay delitos de resultado pero en los tipos de comisión por omisión te exige un resultado te exige un resultado ¿ok? yo sé yo entiendo que seguramente en Costa Rica también y en los diversos países se sancionan los delitos de peligro tanto peligro concreto como peligro abstracto pero ojo pero en el caso de comisión por omisión se exige que tiene que estar ligado a un resultado pero además tienes que estar tú imputado en la capacidad de realizar la acción ¿ok? tú tienes posición de garante ¿ok? la situación es típica ¿ok? pero además debes comprender la capacidad de evitar dicho resultado tienes que comprender la capacidad de evitar dicho resultado ¿qué pasa por ejemplo ¿ok? si dejo yo tengo un supongamos que yo tengo un hijo vivo con mi pareja yo soy el médico ¿ok? yo soy el médico yo sé cómo se tiene que inyectar cierta medicina a mi hijo a tal hora yo le dejo en el cuidado de mi hijo a mi esposa yo me voy me voy a trabajar y mi esposa ya llega a determinada hora sabe que le tiene que dar ojo sabe que le tiene que poner la inyección pero ella no sabe poner inyecciones y muere el niño mi hijo muere supongamos ¿no? ¿qué podríamos hacer en ese en ese caso? se le se le podría imputar este a la mamá comisión por omisión por posición de garante podemos decir que hay un vínculo familiar imposible ¿verdad? porque parte de la estructura del armado de este de este tipo de comisión por omisión establece que debes comprender la capacidad de evitar dicho resultado si es que una persona no comprende la capacidad de evitar dicho resultado no hay forma de que se le impute dicho tipo penal ¿ok? dicho tipo penal a ver cuando hablamos del dolo sin entrar al tipo subjetivo todavía pero quiero hacer un comentario aquí sobre la posición de garante y el dolo que se requiere el dolo debe abarcar no solo la ausencia de la acción de vida sino también la posibilidad y la necesidad de evitar que de evitación mejor dicho que determina la presencia de la posición de garante repito el dolo deberá no solo abarcar la ausencia de la acción de vida sino también la posibilidad y necesidad de evitar el resultado lo tenemos que manejar así ¿ok? lo tenemos que manejar así la posición de garante repito el concepto de posición de garante disculpe siguiente diapositiva por favor ok ahí nos vamos a quedar un momento pero el concepto de posición de garante se da cuando corresponde al sujeto una específica función de protección del bien jurídico afectado o una función personal de control o de una fuente de peligro en ciertas condiciones en ciertas condiciones ¿ok? yo voy a desarrollar los supuestos de los supuestos que nos ponen en deber de garante pero lo prefiero hacer en la próxima clase para que ustedes también me traigan sus ejemplos me traigan sus preguntas y yo quiero cerrar esta clase esta primera clase hablando de los supuestos de inacción a ver ya hemos dicho en esta clase que es un delito ya hemos dicho que es la teoría del delito cuál es su importancia también hemos dicho que es una acción penalmente relevante ¿verdad? hemos dicho que los delitos y la acción no solamente es un hacer sino también es un no hacer estoy recapitulando ojo y dentro de este no hacer también hemos señalado que hay dos tipos de omisiones ¿no? la omisión pura y la omisión impropia omisión impura omisión propia y también la comisión por omisión y que lo fundamental es que haya un resultado ¿ok? pero también que tengas deber de garante y hemos quedado en que vamos a desarrollar la posición de garante el deber de garante en la próxima clase ¿ok? lo que quiero que ustedes también vayan teniendo en consideración ¿ok? quiero que ustedes vayan teniendo en consideración es lo siguiente ¿hay supuestos de inacción? claro que sí es decir hay supuestos en los cuales tú digas como abogado defensor ojo que en este caso concreto no hay acción se produjo un resultado sí pero sin acción ¿es posible eso? es posible eso y yo ustedes dirán ¿qué hace Betty la fe aquí en una de las diapositivas? ¿el doctor se equivocó? no para que ustedes recuerden ya para que a ustedes se les quede grabado los supuestos de inacción hay una memotecnia que siempre yo utilizo en diversas clases y que es una memotecnia valga este darle el crédito a quien corresponde que yo la escuché por primera vez de la doctora Romy Chang en una de las clases de teoría del delito que es la memotecnia de FEA y ella nos decía que las FEAS no cometen delitos las FEAS no cometen delitos claro nosotros no la entendíamos ¿a qué se refiere con FEAS? ¿cómo que las FEAS no cometen delitos? ella decía la ventaja de ser FEAS las FEAS no cometen delitos no entendíamos por qué se refiere hay supuestos estimados amigos los cuales no hay acción y estos supuestos son tres primero fuerza física irresistible segundo estado de inconsciencia tercero actos movimiento reflejo repito tres supuestos en los cuales una persona no puede cometer un delito porque simplemente no hay acción primero fuerza física irresistible segundo estado de inconsciencia tercero actos movimiento reflejo y por qué decía que las FEAS no cometen delitos F de fuerza física irresistible E de estado de inconsciencia A de acto movimiento reflejo tres supuestos en los cuales no hay acción y por ende no hay delito voy a poner un ejemplo supongamos que mañana viene mi enamorada a dormir conmigo ya vamos a ponerle un nombre Nair supongamos que viene a dormir conmigo se queda conmigo estamos durmiendo normal ella es sonámbula se despierta en la noche se despierta en la noche sonámbula ojo sonámbula va a la cocina coge un cuchillo está dentro de está dentro de su estado de sonámbula está como sonámbula agarra el cuchillo coge el cuchillo y me empieza a acribillar y cuando siente ya la sangre ya es demasiado tarde yo ya estoy muerto yo ya estoy muerto pregunto ¿se le puede imputar a Nair el delito de homicidio? por ahí no sé si es que ya hay una especie de convivencia parricidio sí o no por qué sí o no por qué no claro el sentido común le va a decir no estaba en estaba como sonámbula no no hay dolo en verdad no hay dolo o no hay acción para eso es importante conocer la teoría del delito ok para eso es importante conocer la teoría del delito está en un estado de inconsciencia está en un estado de inconsciencia ok está en un estado de inconsciencia y si está en un estado de inconsciencia mi enamorada no comete delito ahora ahora hay que ver si ha estado en estado de inconsciencia ¿no? hay que ver si ha estado en estado de inconsciencia hay que probar hay que probar que está en estado de inconsciencia ok me piden que repita los tres supuestos de inacción este ha sido un ejemplo simplemente para para dejarlos a ustedes con las ganas de asistir al siguiente clase que espero haya sido de su agrado siguiente diapositiva por favor yo voy a desarrollar todos estos conceptos en la siguiente clase estos son los tres supuestos de inacción la fea las feas no cometen delitos por cierto mi enamorada si es bonita pero las feas no cometen delitos fuerza física irresistible estado de inconsciencia acto movimiento reflejo el supuesto que yo les he puesto ¿en cuál encajaría? el supuesto de un estado de sonámbulo una persona que está en sonámbulo está como sonámbulo en estado de inconsciencia si está en estado de inconsciencia no hay acción y si no hay acción no comete delito ok no comete delito les voy a poner otro ejemplo y yo quiero que ustedes vayan pensando en cuál de los supuestos de inacción estaría el ejemplo que les voy a proponer supongamos que estoy manejando mi camioneta a 60 kilómetros por hora ya y me da estoy agripado estoy agripado y me da unas ganas de estornudar terribles terribles como nunca estornudado y hace que estornude con una fuerza que muevo el timón para la derecha y termino ocasionando un choque en el cual una persona resulta herida y el carro de la otra persona termina destrozado pregunto ¿hay delito ahí? ¿me pueden imputar a mí el delito de lesiones? ¿me pueden imputar a mí el delito de daños? ¿se puede o no se puede? ¿hay acción o no hay acción? y si es que no hay acción ¿cuál sería el supuesto? fuerza física irresistible estoy en un estado de inconsciencia es un acto movimiento reflejo se los dejo como tarea para la siguiente clase bueno estimados amigos espero que haya sido de su agrado esta primera clase yo me quedo hasta aquí con cargo a desarrollar yo voy a desarrollar todos estos conceptos en la siguiente clase los supuestos cuáles son todos los supuestos de posición de garante todos los vamos a desarrollar con ejemplos con casos prácticos también voy a desarrollar estos tres supuestos de inacción con ejemplos para que ustedes me puedan entender y nada nos quedamos aquí espero que haya sido de su agrado no sé si podemos poner la última diapositiva por favor espero que haya sido de su agrado y nada la última por favor yo quedo atento a sus preguntas si es que hubiese alguna si no lo dejamos ahí y nos vemos en la siguiente clase siguiente diapositiva por favor muchísimas gracias estimado doctor estimada comunidad pueden ir dejando sus sus preguntas para que sean trasladadas al ponente doctor en lo que los participantes están realizando sus preguntas usted que podría recomendar a alguien que recién está aprendiendo este tema no que autor o que artículo que haya usado para la presentación de hoy para que haya para que puedan tener un mejor entendimiento mira yo me comprometo a pasarles bibliografía de artículos específicos sobre teoría del delito pero si me piden un autor si me apuras con un autor peruano por ejemplo yo recomendaría leer a Felipe Villavicencio que me parece un autor muy pulcro muy fácil de entender creo que nos podría dar una primera aproximación al derecho penal también está Abramón Arias que es muy fácil de leer y por ahí Peña Cabrera esos son tres autores que yo recomendaría para una primera aproximación a teoría del delito ok bien parece que no hay no hay preguntas por ahora las dejamos para la siguiente clase nuevamente agradecerle doctor por su excelente excelente disertación y muchas gracias gracias a todos los asistentes por estar con nosotros hoy nos encontramos el jueves a la misma hora que tengan muy buenas noches gracias gracias y